Ahora al final dejar constancia, si es donde dar constancia de eso. Sí. Entonces, retomando... Su observación diría en el sentido de que lo que nos solicita a nosotros es para poder entender la observación. Pues no le vamos a dar respuesta hoy porque le podemos dar respuesta dentro de los términos, pero lo que usted nos desea proponer es de que no tengamos, no recibamos oferentes con indicadores negativos. Ni de manera individual, ni que hagan parte de un oferente plural. Ah, ya, listo. Esa sería como la observación puntual. Pero además, esta es la observación puntual, pero también entendía además que el hecho de que estas empresas con estos indicadores negativos presentaran una cotización, pudiera ser que esa cotización no tuviera información que no correspondiera en realidad a la realidad del mercado banca de la redundancia, porque ellos necesitan... Está en la necesidad, todavía, de recuperar sus indicadores económicos. Y con lo cual, o sea, como quieren recuperar sus indicadores económicos, eso hace que los precios... Porque es que la cotización lo único que hace es presentarme a mí unas, unas, una, digamos, una oferta, unos precios de unos bienes que yo he pedido que me cotice. Entonces, eso, el hecho de que ellos tengan indicadores financieros puede, eventualmente, es una cosa, digamos, hipotética, puede hacer que ellos esos valores de los semáforos que me cotizan sean superiores o inferiores o algo así. Sí, pueden variar, pueden variar los precios. Es, como tú lo dices, acertadamente, una apreciación hipotética, pero no deja de ser posible dentro del abanico de posibilidades que se manejan para el estudio de mercado. Ahora bien, para un estudio de mercado... Ahora bien, para un estudio de mercado puede estar aceptado, pero si nos vamos a el tema de que la entidad, dentro de sus principios, debería garantizar la salvaguarda de sus recursos, sí debe ser importante que una empresa o indicadores, bueno, los indicadores negativos indican definitivamente que la empresa no ha tenido un comportamiento sano dentro de sus finanzas. Entonces, pues, pedimos, solicitamos, con medida que la entidad se tenga en cuenta de esta observación y que... Para los pliegos. Para los pliegos, sí, para que se... O sea, se está tocando dos temas, yo estoy entendiendo. Uno es lo de las cotizaciones de mercado y otra, que los pliegos tengamos en cuenta esto como observación, ¿no? Como observación y que se modifique esa parte y diga expresamente en el pliego de condiciones que un oferente no podrá participar en el proceso si tiene unos indicadores negativos, algunos de sus indicadores financieros negativos, ni como oferente individual, ni como componente de un oferente plural. Pues no se lo miramos nosotros ahí financieramente porque nosotros hacemos establecer unos indicadores con dos rangos, ¿cierto? Y cuando se presentan en consorcio de unión temporal, eso hace que se compense, ¿cierto? Pero nos tocaría revisar... Lo revisamos, lo revisamos. La respuesta... Sí, sí. La respuesta son... Hasta el 14 hay solicitud de observaciones. Pues nosotros aceptamos estas observaciones y si se desean también por escrito, nos la dejan, nos la envían también al... Perfecto. Al correo. Cerramos el 14 observaciones y hasta el 21 tenemos plazos de responder. Ah, bueno. Perfecto. Una pregunta. ¿Hay posibilidad de que haya otra audiencia? Pues es que antes del 14 ya no iba a haber más porque el 14 cerramos. Es que el 14 es de viernes. Sí. El siguiente día hábil es el martes. No la tenemos plazos para... 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 No, no. No, no. Pero, por ejemplo, hoy el oferente, ¿verdad? Que se propuso, solicitó eso, no participó. Y es la única solicitud, no ha llegado nada más. Y hasta ese momento... La publicación, me acabas de decir, me acabas de decir que telefónicamente dentro de la empresa hay personas que cargadas en el segmento de los procesos que no sean nuestro interés. O sea, que se cierra, ¿cuándo? Cerramos el 30 en el otro. Y para plazo para presentar observaciones hasta el 14. Ah, ok. Es que es un bastante tiempo. Sí. 14 y el 21 podemos contestar observaciones. Está caído el seco, pero esto se publicó en la página. Contratación a la vista. Contratación a la vista está publicado. Sí, estamos teniendo problemas con el seco, pero no es para el seco, sino porque no se pasa. Pero contratación a la vista sí está. Sí está. Sí está publicado. De todas maneras, ustedes estén consultándose con contratación a la vista y llamando. Tienen que hacer tres temas. Sí, sí, sí. Y hay unos correos que se han dejado por parte jurídica donde pueden... Sí, sí, y ustedes... En principio no tenemos un prevista más audiencias. Más audiencias. A menos que nos llegaran muchas preguntas y algunas pues no nos es necesario que conversemos con ustedes. Pero no está prevista más. El 31 tampoco vino la... Sí, claro. Y una pregunta, ¿ustedes ya miraron la parte técnica, cómo está, o no han estudiado muy bien los pliegos todavía, sí, no? Efectivamente sí. ¿Sí qué? Sí, sí se han estudiado. Ah, ok. Por supuesto. Sí. Sí. Como está concebido el proceso y todo está... Sí. Pero no, está como tranquila la cosa. Sí, esperemos hasta el 14. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero entonces dejamos ya constancia en el video de donde se publicó y dejamos constancia si le pasen para ese ingeniero en el video que usted se acaba de comunicar con la persona que nos solicitó. Sí, el oferente Álvaro Cabrera que solicitó una audiencia para la declaración de pliegos, pues lo llamamos y básicamente no, no puede asistir que está en el ocio de la ciudad, pero... Pero lo importante, como lo dice la ingeniería, la doctora... Ah, pero a él se le notificó básicamente de la audiencia... Se dio constancia en que se publicó en los contratos de contratación, pues la prueba es que hay un interesado que se hizo presencia. Correcto. Doctora, le transmití al señor David que por favor nos dejará, pues, esto plasmado y me dice que él requiere que consultarle con la jurídica y que ellos en la tarde están elevando la consulta. O sea, no consultarlo, sino adelantarlo, adelantarlo de acuerdo a... Ah, bueno. Entonces, faltando cinco para las ocho, damos. Damos con concluida la audiencia de aclaración de pliegos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias.